Frase número uno, me siento aliviado. En el año 2018, Socorristas en Red acompañó a 7.280 mujeres y personas con capacidad de gestar a abortar de forma segura, cuidada, amorosa y feminista. Haciendo cálculos, distribuidas en 23 provincias que tiene Argentina, son 316 personas por provincia. Sabemos que son 7.280 porque tenemos un método de sistematización por el cual cada persona que acude a la Socorristas tiene la oportunidad de contar su historia, sus vivencias y por qué decide abortar. No es un solo motivo. Hay tantos como realidades transcurriendo en una misma línea de tiempo y estado y espacio. La nuestra. Hoy. Ahora. Ahora, frase número dos, una como madre a veces no sabe qué hacer. En Socorro Rosa Corrientes somos 3 activistas feministas y acompañamos un promedio de 5 personas por semana. De lunes a viernes, sábados, domingos y feriados. Nos turnamos, intercambiamos experiencias, le preguntamos a una cómo le fue a la otra y así es como le ponemos el cuerpo a esta realidad que supura la ausencia del Estado y el abandono al que nos arrinconan cuando deseamos decidir sobre nuestra vida. Casi el 60% de las mujeres y personas gestantes que abortan acompañadas por Socorristas manifestaron creer en alguna religión, en su mayoría católica. Más del 80% abortó en ese momento por primera vez. El 67% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia machista en el transcurso de su vida. En el 2015 ese promedio era de 45%. Por cada persona que decide abortar hay un deseo floreciendo. La posibilidad de cambiar un destino por fin en nuestras manos. Nosotras y nosotros como protagonistas de nuestra historia decidimos cómo, cuándo, dónde y con quién maternar. Porque no se nace con deseo materno. Se adquiere si se adquiere. Nosotras y nosotros no somos incubadoras. Frase número 3. ¿Ya puedo comer papas fritas? Como hija no deseada reivindico mi decisión de darle a este mundo un respiro de las maternidades forzadas y el sufrimiento heredado. He sostenido la mano de mujeres que no he visto nunca y he llorado con historias que he sentido mías. Soy socorrista porque reivindico mi derecho a que seamos libres en nuestras casas, en las calles y en las camas. www.socorristasenred.org Info a bordo seguro 3794-789-734 Gracias.